hola qué tal gente bonita cómo están espero que se encuentren súper súper bien les digo nunca un saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo el cabaleón bienvenidos a su canal méxico lindo y mega diverso para esta ocasión nos encontramos en un lindo pueblo de la mixteca alta guajaqueña llamado san francisco teopan es un pueblo muy hermoso con animales hermosísimos exóticos y pues aquí nos encontramos frente a una lagartija hermosísima nosotros la hemos bautizado como lagartija lentejuela ya que pues como pueden ver sus escamas pues la hacen lucir espectacular hermosísima parecen prácticamente lentejuelas y parecen la lentejuela mágica porque pues de un lado son pues tienen un color y pues al otro aquí de este lado tienen azul y por acá tienen negro pues como que cambia de color a veces se ve en la sombra se ve pues verde y ya poniéndola al sol se ve de un tono como más amarillo su cola pues es de un tono más más claro azul claro como azul turquesa verde turquesa pues por ahí pues en realidad está muy muy bonita amigos nos hemos aprendido aquí en este hermoso pueblo ya que hemos encontrado pues muchísimos animales muy bonitos pues entre ellos creo que dominan las lagartijas aquí hemos encontrado lagartijas de todos los colores hermosísimos esta me llamó mucho la atención porque pues es verde como pueden ver aquí es verde completamente y ya su cola pues se ve de un tono azul o verde turquesa azul turquesa tiene unas partes negras muy bonitas un negro este pues oscuro aquí tiene un poco de amarillo en la parte baja de la quijada sus ojos miren tienen amarillo está muy muy bonita amigos y pues aparte pues son inofensivas esas esos esas manchas me gustan muchísimo parte de su collar si este es parte de su collar por ahí vamos a pasar algunas tomas donde hay otras que tienen un collar llamativo impresionante y pues éstas también tienen colores al lado del collar pues naranjas amarillos azul verde que la hacen lucir espectacular mira nada más la parte baja de aquí de su de su barriga de su abdomen está impresionante vean nada más esto es algo fuera de serie he visto pues muchas lagartijas bonitas allá en la mixtaca baja de donde soy originario de mi lindo pueblo san joseche perlán hay lagartijas y pues con tonos azulados verdes pero no tan hermosas como ésta amigos de nada más es una belleza de animal es una hermosura de lagartija reptil y pues aparte son inofensivos amigos estos son pues muy mansitos por ahí después vamos a poner la toma en donde la atrapamos pues fue aparentemente pues algo fácil solo que si nos nos daba un poco de miedo ya que pues por allá en el rumbo conocemos los reptiles y sabemos que pues no son venenosos aquí no conocemos la fauna exactamente y pues debido a ella pues tuvimos muchísimo cuidado esto está padrísimo mira es como color marrón café azul fuerte azul bajito luego se sigue el negro el verde como yo quiero preguntarte algo porque me da mucho miedo y yo no me atrevo a tocarla pero dime cómo es su textura no manches pero mira precisamente nosotros la bautizamos con ese nombre de lentecuela mágica porque pues las escamas sobresalen las puntas de aquí como pueden ver está muy muy rasposo se podría decir muy áspera estas puntas yo siento que pues si te si fuera un poco más grande y se deslizará al revés digamos así pues está está muy bien está licita pero si la agarras al revés como que son las escamas se te van enterrando en la piel posiblemente si digamos si el animal corriera hacia atrás y pero como siempre se desliza hacia adelante digamos tiende a correr hacia adelante pues esto no pasaría nada o sea pasaría nada más como tocando no sé una loseta o algo así está preciosísima mira nada más pues el nombre como ves le viene bien no lentejuela mágica se ven como lentejuelas como las camisas de o las playeras las blusas no las bolsitas ándale que las volteas y son de un color y las volteas y son de otro pues así son son estas escamas mira por acá son oscuras estas las escamas está preciosísima porque tiene hoyitos ahí aquí han de ser que pues sus oídos crees mira nada más no sé pero me llama la atención si no manches y aparte pues son super mansitos yo pensé que las otras que grabamos por ahí vamos a poner algunas tomas de otras que son pues un color diferente pues prácticamente son las otras son de un color marrón un café pues un poco oscuro o gris oscuro y aquí tienen pues un collar y pues variar en esta parte de aquí se les torna amarillo naranja verde un poco azul pero esta me llamó la atención porque es completamente verde y la cola pues es azul está padrísima ahí van después de estas tomas pondríamos esa el momento en que la atrapamos que nos hizo sufrir por ahí un poco pero no más está impresionante y pues ahorita la vamos a liberar por aquí ya que pues aquí a montan este tipo de lagartijas para los habitantes de este hermoso pueblo de san francisco teopan pues ya están acostumbrados a verlas de hecho pues habitan mucho en las en las bardas en las paredes de las casas pues en las casas de tejado ni se diga pues hay en abundancia para íbamos a poner las tomas donde hay cuatro o cinco o seis y pues la vez por por doquier aquí y pues ésta la vamos a liberar pues por aquí en alguna alguna barda ya en los tabiques para que se sigan reproduciendo recuerdan amigos hay que darle me gusta al vídeo compartirlo en sus redes sociales y sobre todo hay que suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones continuamos verdes que eran verdes pero no es azul azul y el cuerpo es verde pero de aquí no se alcanza a ver bien los escorpiones son más largos la cual es más larga voy a que hay lagartijas de todos los colores lástima que ahorita no le da el sol solamente pero no luego va a correr solamente que lo intente yo a ver precisamente o con éste una vez y lo agarro hoy está preciosísima aquí porque está en sombra no se ve pero me van cargar no para abajo no trata de ir despacito y ya cuando la tengas la viento con el palito con el palito no con el sombrero ahí por donde corra pero yo explico que voy a correr para arriba si ya está a ver ahí ahí no se alcanza a ver bien todavía el color verdad no está padrísimo es verde y la cola azul ahí voy trata de acercarte más despacito y ya actuar rápido cuando la tengas cerca no se va porque ya caminaste y no se va ya está bien ya está bien acercate más acercate más acercate más ya guau ahora quédate ahí agarrando el tamborero te quedan un plástico y lo vamos pasando 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 una bolsa atrapé una lagartija más hermosa todavía de la que ya habíamos agarrado está impresionante ahorita porque se daba la sombra por eso no se alcanzaba a ver bien pero ahorita que la vean está preciosa esta lagartija no manches no lo puedo creer no lo puedo creer pero si se dejó porque no se movió ya está acostumbrada quiere ser famosa también posiblemente pero es que te lo juro que nunca había visto lagartijas tan hermosas como estas viste que allá vimos había verdes como azules, verdes, naranjas y amarillas y no viste había una ahí en la teja era gris y solo tenía el collar negro en su mayoría digamos casi tienen gris pero tienen partecitas naranjas y verdes y esa que usamos se está moviendo no pero estamos cansados no lo puedo creer le empezamos arriba hacia abajo a ver él ponle por ahí un poquito levanta y si le empezamos arriba hacia abajo a ver agarra la copa del número o la quita no tan fuerte asi asi pero no tan no 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 como está no 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 así para allá no como está para bajar sí yo lo voy a sacar sola al cuadro porque está acá el cuadro es que pasa la cuesta nada más tu este tu trato de levantar con el cuadro Se está brincando, ¿no? Ándale, ahí va, ahí va. Ahí está, espera, la pared. Hola, vamos subiendo el sombrero. A ver, sáltale mi hermano un poquito. Sáltale, sáltale un poquito. A ver, yo voy a intentar bajar este. Ajá. Pero es que no bajas porque se atora. Ajá, ajá. No, 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 no. A ver, no creo que quede. Ándale, ahí va, ahí va, ahí va. Ándale, ahí está, ahí está, ahí está. Yo con la esa ahí, yo voy a descuidarla un poquito. Ya, ya. No, 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 no. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. ¿Creen que ir ya? No, está abajo. ¡Ah! ¡Eli! A ver, no, no, no. ¡Pasalo! 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 A ver... Lo voy a ver y lo voy a agarrar con la mano. Ya se metió. Sí, se metió. Sí, se metió. Oh, maldición. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. No me voy a levantar. Aquí está, aquí está. Es que sí se ve medio rara, ¿no? Está muy, muy bonita. No me da miedo. La voy a agarrar. Espérate, bebé, espérate. Porque si se jalonea se le va a romper la colita. Ya la tengo, Listo. Espérate, bebé. Ya la tienes. Espérate, bebé. Espérate, espérate. Ya. Es tuyo. Vean nada más. ¡Qué belleza! ¿Lo vieron? Ay, está bien bonita. Mira, esta es la parte de abajo, obviamente. Pero mira, eso es azul rey, azul cielo. Mira nada más. ¡Qué belleza de animal! Ahorita van a ver la parte de acá atrás. Vean. ¡A ver, papi! Vean. ¿Pero el sol? Mira. ¡Mira, mira, mira, mira! Mami, mami, vente, ¿por qué? ¡Hola! Mira la cola. La cola. Está temblando, ¿no? Sí. La cola también le da nervios. Oye, pero mira nada más. ¡Qué belleza! Vamos a acercarla. ¡Qué belleza, eh! Es una hermosura de animal. Preciosísima. Ve, nada más. Ve, nada más. ¡Qué colores, ¿no? ¿De dónde los agarró? Impresionantes, eh. Mira nada más. Aquí en la cámara hasta se ve como plateado. Sí. ¡Ah, no manches, eh! Uy, está preciosísima. Como si tuviera brillo. Pues eso, mira cuántos colores tiene aquí, mira. Verde, azul, luego tiene el collar negro, café, otra vez negro, azul turquesa, azul rey. Me gusta el azul de su colita. Sí. Este es como turquesa, ¿no? Ajá. Como azul o verde turquesa. No. ¡Ay, manches! ¿No te da miedo? No. Mira. Mira. Como que te estás ambientando con la vida silvestre, ¿no? Sí. Mira nada más. ¡Ay, está preciosísima, eh! ¿Esta qué será? No sé, no lo averigües. Tiene muy gruesa su cola aquí, muy ancha. ¿No, manches? ¿O va a tener huevecillos? Posiblemente. Porque ya nos vamos a contar porque se la costaba aquí y ya nos vamos a contar si era macho o era hembra. Allá en el pueblo. Pero mira. Sí, ya no está preciosísima. Bueno, las otras están bonitas, ¿no? También, pero esta está... Me impactó más la parte de abajo. Sí, obviamente la de aquí. Le hace falta su collar. Sí, no. El collar lo tiene nada más por abajo. Mira, ¿cómo irá? De aquí, oye, esto es como las blusas, ¿no? Que cambian de un color de un lado solo. Aquí está negro y yo por el lado aquí es azul. Mira. Oye, son las lentejuelas mágicas. Exactamente. Esa le vamos a poner lagartija, lentejuela mágica. Lentejuela mágica. Oye, está preciosísima, ¿eh? Sí, de hecho hay muchas cosas que el humano pues le ha copiado a la naturaleza para... Ya sean algunos inventos o estrategias. Por ejemplo, papel. Animal print. Andale, exactamente. El papel pues le describieron gracias a las obispas que hacían los panales con la madera. Por eso le describieron que el papel se hace con la madera. Le copiaron a la avispa. El panar pues de hecho es madera. ¿Así fue el descubrimiento? Sí. De hecho se basaron en la... Le copiaron pues a la avispa. Oh, no manches. Imagínate. Está preciosísima, ¿eh? Pues bien amigos, ya vieron las tomas en donde agarramos esta hermosa lagartija. Y cómo fue todo el suceso. Pues ahora ha llegado la hora de liberarla. Aquí pues en estos tabiques es donde habitan. Prácticamente ellas habitan en todas las bardas, azoteas, tejados. Pues aquí habitan muchísimas de estas. Y por ahí también vieron algunas tomas donde aquí en estos tabiques hay muchas rendijas. Y pues aquí es donde hay muchísimos. De hecho aquí acabamos de ver cuatro aquí, justo en esta rendija. Y otras aquí, por aquí. Entonces, pues aquí va a ser donde vamos a dejar esta hermosísima lagartija. La más hermosa que he visto. Aquí es donde la vamos a liberar. Y pues ella sabrá para dónde, para dónde agarra. Para dónde se va a dirigir. Entonces, ¿crees que aquí arriba? Ajá. O aquí, por aquí. A ver, bebé, agárrate. Miren nada más. Ahí la vamos a dejar. Y ahorita va a empezar. Está como asustada. Pues de hecho me sorprende porque hay veces que se comportan muy mancitas, súper dóciles. Y de repente cuando no te lo esperas, salen corriendo. Mira, mira, ya ven. Ya vieron cómo se fue rapidísimo. Entonces, pues ya se fue. Se metió por ahí. Se metió por aquí. Pues por aquí la vamos a estar viendo a esta hermosa lagartija. Vamos a seguirla viendo porque aquí la vemos seguidos frente al sol porque son de sangre fría como todos los reptiles. Como la mayoría de los reptiles. Entonces, seguidos salen a tomar el sol para que se les caliente la sangre. Y de esta manera, pues tengan la movilidad al máximo, amigos. Pues bueno, amigos. Lamentablemente hemos llegado hasta la parte final de este hermoso video. Para mí me encantó, la verdad. Quedé fascinado con esta hermosa lagartija. Recuerdan, amigos. Hay que darle manita arriba al video. Compartirlo en sus redes sociales. Y sobre todo hay que suscribirse al canal. Esto de verdad nos ayuda de mucho, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Les mando un cordial saludo. Y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Es como amarillita, ¿no? Ajá. Esa es como amarillita. Y azulito. Esa. Casi es igual que esta. Ahorita obviamente se va a mover, ¿no? Oye, esa también está bien padre, ¿eh? Esa está bien padre. Esa es más amarillita que esta. O la que está aquí. Y arriba está otra grisecita. Más azul. La otra ya se fue. Ya la otra también ya se bajó. Fíjate bien, fíjate cómo acercan. Ahí. Cómo corretean la ramita. Entonces, si piensan que es comida. O se enojan. ¿Ahorita ya no? Ya no. Ayer sí, como que se. Se agrapo de la ramita. Pero, bueno. Entonces, bueno, amigos. Para finalizar este video. Pues aquí ya agarramos otra. Otra hermosa lagartija. Pero esta, como pueden ver, pues es naranja. Aquí hay unas amarillitas. Todas ellas son muy bonitas. Ay, güey. Ay. Voy a tratar de agarrarla. Para ver la parte de abajo. Prácticamente lo más interesante es la parte de acá abajo. En la parte de la abdomen. O barriga, como se le llamará. Pero, pues. Esta es diferente a la de las papas. Espera. Había otra, ¿verdad? Sí. ¿Sí se vio? No. ¿Y no estaba allá adentro? No. Yo vi como que venía de la... Ay, no. Era como naranjita. Está preciosa, eh. Deja a ver si no se tiran aquí. Es que estas las hicimos como... Para hacer trampas. Si se meten ahí ya, pues las agarramos. Ay, yo pise la mente esta. Pues. Vamos a... A agarrar esta. A ver si no... No trata de morderme. A ver. A ver, tranquila, bebé. Vamos a tratar de agarrarla. A ver, tranquila. A ver, tranquila, tranquila. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a... Con unas ramas de cagual. La voy a presionar antes y ya luego la agarro. Esta sí es muy... Muy griosa, ¿no? Es muy griosa. La otra, las otras no. A ver, espérate, espérate, espérate. Ay, 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 ay. Tranquila. Tranquila. A ver, a ver. Oye, esta... Mira, esta no tiene nada abajo. Y las otras aquí... Tenían el color, pues, muy bonito. Aquí lo bonito de esta, pues, es prácticamente nada más acá. Ya ven, tienen este, pues, su... Su collar. Pero esto es naranja. Hasta sus manitas ya son naranjas. Naranjas. Vean nada más. Este es otro color diferente. Aquí la cola, no sé si... Si en algún momento perdió la cola. Yo supongo que sí. En algún momento se desprendió de su cola. Esto, pues, es una estrategia de supervivencia. Cuando se sienten, pues, amenazadas. Y si alguna... Algún depredador, pues, las agarra de la cola. Se desprenden de su cola. Y con esto confunden al depredador. Y ellas, pues, tienen la oportunidad de, pues, de escaparse. Y así, pues, salvan su vida. Está muy, muy padre la textura de todo su cuerpo. Está preciosísima. Pues, estas de lejos, esto, pues, se ve amarillo. Un amarillo precioso. Un naranja precioso. No sé si ahorita está un poco nublado. Posiblemente no alcancen a distinguir bien esas tonalidades de estos colores. Pero, pues, no me podrán negar que está preciosísima. Pues, bueno, amigos, ya con esta toma vamos a finalizar, pues, este video. Ya vieron las tomas pasadas de la otra que era, pues, un poco más azulita. Y, pues, esta es de otro color. Hay otras amarillitas que también están muy padres. Lamentablemente, pues, es complicado, pues, atraparlas. Es complicadísimo. Esta, porque se metió a la ventana. Y, pues, prácticamente ellos batallan para salir de la ventana. Y como es cristal transparente, pues, piensan que van a poder salir. Y ahí fue como donde atrapé esta con el bote. Pero, pues, en realidad atrapar una lagartiga de estas, pues, es súper complicadísimo. Ya que, pues, como pueden ver aquí en algunas tomas que ya hicimos. Salen a solearse aquí. Y, pues, por aquí nos ven y luego, luego se esconden. Y, pues, ya es hora de... A ver, hay que hacer la última toma. Así de cerca, acércate, aléjate. Mira, lo que estoy viendo, no sé si alcanzas a ver, que también tienen como unos pequeños puntitos naranjas. Y las otras también tenían, simplemente que nada más. Mira, ¿no se alcanza a ver? Poquito. Y es que aquí están bajo las escamas, mira. No sé si ahí se alcanza a ver este. Ha de ser como algún parásito de estas lagartijas. Las lagartijas se ven ahí unos puntitos naranjas entre, entre las escamas. ¿Si alcanzas a ver acá, mira? No. Ahí sí se ven poquito. Ah, esos son, pues, no sé si sea algún tipo de parásito. Pero, pues, en sí está preciosísimo, mira. Estas manitas son naranjas. Mira. Esto es marrón. La colita de aquí, hacia acá, ya viste que está más lisa. Supongo que la perdió. Y como pueden ver aquí, pues, vemos que, pues, le vuelve a crecer esta extremidad. De hecho, solo esta extremidad es la que les crece. Como las serpientes, igual. Hay muchos reptiles que se desprenden de su cola. Y, pues, enseguida les empieza a crecer. Y como aquí pueden ver, pues, ya casi está aquí el mismo grosor. Esta parte de aquí con la de abajo. Prácticamente ya se restauró su colita. Y posiblemente eso le salvó la vida a este animalito. Estas partes de aquí que tienes de azul están preciosísimas, mira. Nada más que esta sí, pues, no tiene nada de color acá abajo, mira. Sí, es lisa por el otro lado. Está, no tiene color, pues. Pero la que pasó aquí, esa sí tenía color abajo. No sé si alcanzaste a ver. Tenía naranja aquí y azul también tenía. Aquí hay un tipo de animal que siempre viene a... Este es el excremento. Este estaba ayer y este amaneció de hoy. Es un animal que viene en la noche a comer posiblemente el zapote blanco. El zapote, ajá, andale. Porque entonces es zapote. Hay algún animal que ha de venir. Pero es un animal, pues, más o menos grande. Pues, del tamaño de una tusa, de una rata grande de campo. Mira. Aquí está el excremento. Y está grande. Ayer estaba este y hoy está este. Está el de arriba. Y allá están nuestras amigas lagartijas. Están esperando a que me vaya. Ahí está. Una, dos, tres. Nada más que, pues, creo que está un poco oscuro y no se alcanza a ver. No se alcanza a vestir. Pero ahí está una y ahí está otra. Y aquella, mira, aquella está padrísima. Aquella de allá tiene el collar así, igualito. Pero esto está negro, negro. Y esto está naranja. Casi tirando a rojo. Y, pues, tiene partes azules. Aquí. Esta parte es azul. La de aquí. Ahí está, mira. Pero, eso es como aquí viven. Aquí se esconden. Pues, prácticamente aquí nada más. Salen a solearse. Posiblemente se alimenten y se meten. Pues, bien, aquí ya vamos a liberarla en su nuevo hogar. Que, obviamente, se va a ir a la casa donde la agarramos. Aquí estamos a escasos cinco metros. A ver, bebé. Aquí te vas a quedar. Agárrate. Sí, cuyo ya está como en shock. A ver. Yera, ya vienen aquí las dos más, pero no se van a alcanzar a ver. ¿Ya vienen? Sí, para que no me vean y salgan mal rato. Y ya, pues, al rato vamos a hacer otra toma cuando estén, pues, ahí unas cuatro o cinco. A ver. Se fue corriendo. Ni siquiera se quedó ahí un rato a esperarse. Pues, ya, ratito, hacemos una toma de cuando estén todos aquí. Se salen a solear. Pero mira, ahí está la amarilla. ¿Sí se alcanza a ver las otras? No. No sé cómo, ya la intenté, pero mira, aquí se ve poquito la amarilla. Y aparte la que soltamos, no. No. Sí, pues, igual al rato nos hacemos la última toma donde estén todas ahí aservándose y ya. Pero de lejos. Ahí están, amigos, ya, como pueden ver, pues, estas hermosas lagartijas aprovechan el más mínimo rayo de sol. Bueno, aquí, pues, en este tiempo, aquí en San Francisco, Teopan, pues, se nubla constantemente en esta época del año. Que es la temporada de lluvia, pues, llamada el temporal. Y, pues, estas lagartijas las vemos, pues, a todas horas asoleándose, ya que son como todos los reptiles de sangre fría. Y, pues, aprovechan al máximo el sol. Así las podremos ver, pues, prácticamente la mayor parte del día. Ahí está una. Ah, mira esa. Ah, mira esa.